El proyecto empezó con una modificación de los quirófanos. Al final, con la asesoría de obras públicas, nos hicieron tomar en cuenta que pasamos toda la parte médica para el lado izquierdo de nuestras oficinas y las oficinas las pasamos para este lado. Eso va a modernizar y va a tener dos quirófanos nuevos, una sala de premedicación y una sala nueva de atención al público. Los beneficios, vamos a poder atender mucho mejor a la gente con una instalación más acorde a los tiempos que corren, con mejores beneficios para los perros y mejor atención para los vecinos. Nosotros en este momento estamos haciendo los turnos, los estamos dando por internet. Hay un servicio donde una vez por mes, a fin de mes, se sacan los turnos y es para el mes próximo. Estamos dando por el tema de pandemia un turno por persona porque hay mucho pedido de animales, hay muchos animales en la calle, entonces estamos en plena actividad. La idea es que esta obra beneficie a los vecinos, que el servicio pueda ser mejor y de mayor calidad para que todos los vecinos puedan acceder, acercarse y obviamente cuando todo es nuevo es más lindo. Así que vamos a seguir, vamos a seguir después trabajando en todos los barrios como siempre, pero la idea es que la sede central esté mejor y pueda proveer un mejor servicio.